El comisionado general de la Policía Nacional, Vladimir Cerda, dio a conocer el avance de la última semana del Plan para la Circulación Segura de Conductores y Pasajeros de Caponeras Originales y Adaptadas. Según detalles, Cerda se han realizado reuniones y encuentros con el objetivo de coordinar los servicios de las caponeras. En esta oportunidad estamos dando los avances para el Plan de Circulación Segura de Conductores y Pasajeros de Caponeras Originales y Adaptadas en este periodo del viernes 7 al jueves 13 de julio del 2023. En esta semana que estamos concluyendo, hemos realizado 13 reuniones y 38 encuentros en el periodo con los compañeros de FETRACANIC, Central de Trabajadores por Cuenta Propia, los compañeros del Frente Nacional de los Trabajadores, la Brigada Carlos Fonseca Amador, con el objetivo de coordinar los servicios y operaciones de las caponeras originales y adaptadas. Ya llevamos nosotros ahorita 11.275 compañeras y compañeros, entre propietarias y propietarios, entre conductoras y conductores de caponeras, que participan ya en 86 asambleas para darles a conocer los avances en el desarrollo del Plan de Circulación Segura de Caponeras Originales y Adaptadas. Hemos efectuado 187 seminarios de educación vial, con la participación de 21.500 propietarias y propietarios de conductoras y conductores de caponeras originales y adaptadas, en donde hemos desarrollado las temáticas del respeto a las normas de tránsito que fortalezcan la seguridad vial, con en especial atención al cumplimiento de los límites de velocidad permitidos en la ley y el respeto a los peatones. La calidad del servicio que deben de prestar todas y todos las y los usuarios en la vía, la convivencia social y relaciones humanas. Las autoridades realizaron 19.465 inspecciones técnicas mecánicas gratuitas a mototaxis. En esta segunda etapa hemos realizado 19.465 inspecciones mecánicas técnicas gratuitas a caponeras originales y adaptadas, de 24.207 unidades inventariadas en 102 corredores que tenemos a nivel nacional. La Policía Nacional, los compañeros del Intrama, aquí con el compañero Roble, las alcaldías municipales a nivel nacional, continuamos trabajando en estrecha coordinación con organizaciones representativas de los propietarios, conductoras y conductores de caponeras originales y adaptadas en todo el país, para mejorar la seguridad vial, proteger la vida e integridad física, así como de usuarios de la vía pública en todo el territorio nacional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.